Este domingo los maestros de la construcción de Bugaramanga cambiaron el casco y los palustres por el balón, los trofeos y las medallas en el torneo Argos Futsal para maestros, que reunió a dos equipos y a más de 120 jugadores. El evento tuvo lugar en las canchas de Fútbol Parc Campestre de Girón. El equipo campeón de ese certamen en Bugaramanga tendrá la posibilidad de representar a la ciudad y competir por el Campeonato Nacional de Torneo Argos Futsal para maestros en Bogotá. Los maestros de Bugaramanga vivieron una jornada llena de emociones, alegría y muchos goles.